Estegosaurio Triceratops Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios Diez pequeños dinosaurios Bebes Pterodactilo Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios Diez pequeños dinosaurios Bebes Brontosaurio Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios Diez pequeños dinosaurios, bebés Tiranosaurio Rex Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños dinosaurios Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños dinosaurios Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños dinosaurios Diez pequeños dinosaurios, bebés